¡Discoteca Estilos de Pichari! ¡Presenta! ¡Desde TV Perú, Canal 7! ¡Yo no lloré! ¡A la reina del sur! ¡Mañana partiré! ¡Lejos, muy lejos! ¡Cati! ¡Cati, cara! ¡Y su banda! ¡Pix, pix! ¡Lucharé y lucharé! ¡Por tu amor yo lucharé! ¡Sí! ¡Cati, cara! ¡Y su banda! ¡Pix! ¡Yo ir borraré! ¡Este es sábado 9 de diciembre desde las 8 de la noche! ¡Vamos todos a tu discoteca Estilos de Pichari! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Baila! ¡Enamórate con! ¡Cati, cara! ¡Y su banda mix! ¡Cati, cara! ¡Y su banda mix! ¡Toda la noche! ¡La mejor pista de baile! ¡Regalos! ¡Sorpresas! ¡Potente equipo de sonido! ¡Y seguridad total! ¡No dejes que te lo cuenten! ¡Este sábado 9 de diciembre desde las 8 de la noche! ¡En tu discoteca Estilos de Espera! ¡Cati, cara! ¡Y su banda mix! ¡Te esperamos!